La estrella de la noche Tú serás la compañera fiel de mi canción Que vagas en la noche vestida de romántica cielón Con la dolor grosa, ternura de un amor Que por su ventana puede ser Asómate a la reja y deje Mi corazón suspira por su amor Y yo me estoy muriendo de dolor No puedo hablar nada más Que salga de esos labios por hacer La dicha de mi vida, la felicidad Que por su ventana puede ser Asómate a la reja y deje Mi corazón suspira por su amor Y yo me estoy muriendo de dolor No puedo hablar nada más Que salga de esos labios por hacer La dicha de mi vida, la felicidad ¡Felicidad! 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 Es una noche en la ciudad de Roma, en la ciudad de Roma, con la flor de una roca, con la hermura de una flor. Tú que por su ventana puedes ver a su maqueta, la reja y el jeje, mi corazón suspira por su dolor y yo me estoy muriendo de dolor. Y en la palabra nada más que sale de sus labios podrá ser la dicha de mi vida, esta felicidad. Tú que por su ventana puedes ver a su maqueta, la reja y el jeje, mi corazón suspira por su dolor y yo me estoy muriendo de dolor. Y en la palabra nada más que sale de sus labios podrá ser la dicha de mi vida, la felicidad. ¡Gracias!